¡Suscríbete al canal! ¡Encerrarlo! ¡Encerrarlo! ¡No lo dejes mover! ¡Bien! 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 ¡André! ¡Métele! ¡Uy! ¡Pero Alguarillo, boludo! ¿Qué le pasó? ¡Qué golazo! Pero está muy bien, ¿eh? ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Sí, me gusta! ¡Motivame! 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 ¡Toma, Ota! ¡Bien, bien, bien! ¡Estamos aguantando! Desrecuperado, Ota ¡Atácalo ahora! ¡Atácalo! ¡Mirá la pelota que te puse, pibe! ¡Cantalo! ¡Contalo! 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 ¡Contalo!! ¡Contalo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sabré lippo! Ahora tenemos que ir por el segundo, eh Dale, que están recagados, dale, dale Pibes, ¿a dónde saliste? Ota, ¿sos Ota? No, 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 déjame seguir Dale, hermanito, la me... ¿Cómo salimos jugando, pibes? Parece que hace 10 años estamos jugando juntos He levantado, eh Bien Hacete figura, es Paul ¿Cómo estás, Osofe? ¿Cómo estás, Osofe? ¡No, no, no! ¡Anda, mucha! ¡Garante, adelante! ¡Anda! ¡Solid! ¡Sí! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡No! ¡No, ninaño! ¡Vamos! ¡Son malísimos lo ganaron! Las cosas no salieron como uno quería, pero nada, ellos llegaron dos veces, nos convirtieron en dos goles y se quedan con la victoria. Hemos tenido a un Sosho Febuli estelar, tanto con el mando como dentro del juego, así que con eso es todo mucho más fácil. Un justo ganador y de corazón le deseamos que sean los campeones. Estamos en la final y ahora queremos ganarla.